Hola a todos. Cuando presiona el botón de encendido en algunos dispositivos Samsung, el dispositivo no se apaga. Hoy les mostraré cómo solucionar este problema para habilitar el botón de encendido. Ajustes Funciones avanzadas Tecla lateral Luego habilite Menú Apagado Ahora tienes acceso al botón de encendido, y puedes apagar o reiniciar tu tableta. Suscríbete Nos vemos en el próximo video para más trucos y consejos para solucionar problemas de teléfono, televisión y otros dispositivos.